Los tres peores errores de Jorge Fosati con la bicolor en los duelos ante Colombia y Ecuador. La falta de acciones ofensivas, la terquedad en el sistema 3-5-2 o la casi nula oportunidad de jugadores con proyección fueron los tres peores errores de Jorge Fosati en la selección peruana en los más recientes partidos ante Colombia en Lima y Ecuador en Quito. Con tan solo un punto conseguido de seis posibles y estando en el puesto 10 de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026 claramente el equipo de todos tendrá que mejorar en demasía aunque seguramente en la videna se siente que el proceso está mejorando cada vez más. Los resultados y sobre todo los rendimientos colectivos e individuales de la selección peruana están a la vista de todos por lo que de todas maneras el nombre del profesor Jorge Fosati es uno de los más criticados y duramente cuestionados gracias a las decisiones tomadas desde que llegó a la Villa Deportiva Nacional. En principio el equipo de todos se muere de hambre en ofensiva ante Ecuador en Quito no se pateó al arco y Hernán Galíndez ni siquiera se tiró al piso, seguro ni sudó. Además de los delanteros, la estrategia en ataque en sí no está generando nada y nos cuesta hacer goles en demasía. Luego la insistencia en sistema 3-5-2 se mantiene como uno de los aspectos más controversiales en la selección peruana, más aún cuando no está dando los resultados necesarios como seguramente pensaba el profesor Jorge Fosati. Finalmente, y no por ello, menos importante, la poca confianza en jugadores como Joao Grimaldo y Brian Reinas. Son cuestiones que nadie entiende ya que deberían ser protagonistas en el equipo de todos así que desde ya la crítica de los hinchas y de los medios deportivos locales son muy enfáticos en dicho aspecto. Ustedes futboleros que opinan al respecto los leemos en comentarios. Somos el futbolero, el sitio oficial del hincha.